Bien, pues vamos a dar inicio a la sesión número 18 de Hacienda y Patrimonio, siendo las 10 horas con 36 minutos, del día 28 de marzo de 2019. Voy a pasar al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración del coro. María Elena de Ángeles, Gustavo de Jesús Navarro González presente, Miriam Guadalupe González González. Luis Arturo Casillas Peña, Diego Berto González Gutiérrez, María Concepción Franco, Lucio, y José Luis Arturo González González. Muy bien, Presidente, me informo que nos encontramos cuatro de los siete integrantes, por lo tanto, el coro. Voy a dar paso al punto número 2, que es la propuesta de Eduardo Entendilla, su caso de aprobación. Punto número 3, solicito parte del ciudadano José María Luis Martín, encargado del Hacienda y Tesorado Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal de 2019, de 549.715.100 a 623.979.869.40, en virtud de remanente rendimientos, así como participaciones estatales y federales. Punto número 4, solicito parte del ciudadano José María Luis Martín, encargado del Hacienda y Tesorado Municipal, para que se autorice los ajustes presupuestales que se anexan al presente escrito. Punto número 5, solicito parte del ciudadano José María Luis Martín, encargado del Hacienda y Tesorado Municipal, para que se autorice la generación de los proyectos mismos que se anexan al presente. Punto número 6, solicito parte del ciudadano José María Luis Martín, encargado del Hacienda y Tesorado Municipal, para que se autorice las reprogramaciones presupuestales, las cuales se anexan al presente. Punto número 7, solicito parte del ciudadano José María Luis Martín, encargado del Hacienda y Tesorado Municipal, para que se acorde la generación de los convenios de coordinación y colaboración administrativa de lo siguiente. Punto número 8, solicito parte del ciudadano José María Luis Martín, encargado del Hacienda y Tesorado Municipal, y del Partido del Hacienda y Tesorado Municipal. Punto número 8, solicito parte del ciudadano Fernando Pazezini, es oficial mayor de padrón y licencias, para que se apruebe la solicitud de la ciudadana Angélica Margarita Jiménez Martínez, jefa del Instituto de Partido de César de la Gratud, para llevar a cabo el evento denominado Festival 1229, a realizarse el próximo 25 de mayo del año incurso, en el que se pretende la edad de bebidas alcohólicas. Punto número 10, clausura, si está de acuerdo, en aprobar el orden del día a favor de la voluntad sumada. Muchas gracias. Y nos vamos al punto número 3, que en ausencia de José María Luis Martín, encargado del Hacienda y Tesorado Municipal, el jefe de egresos de Santa Nación Rodríguez Torres, nos va a dar la exposición del punto número 3. Lo que estamos refiriendo, lo que estamos solicitando, es la ampliación de presupuestos de ingresos y egresos, o la cantidad de $79.264 mil, $769 mil, $479 mil. Esto debido a varias situaciones que se presentan con los ajustes presupuestales que tienen a ver su mano. La primera debe, obedece a remanentes de recursos al año 2018, que se pasan a 2019, y otros a los rendimientos financieros y a la contación de su trabajo. Gracias. 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 Esas son todas las obras que se han hecho últimamente, la pavimentación del alineamiento de noviembre, la vía, todas estas obras que se han hecho. Los primeros 34 millones de dólares que llegaron de la Federación. Este es el ámbito número 3, que es de la Federación Municipal de la Federación de Batistas Contenidos, por favor de servicios bancarios y financieros. Aquí estamos dejando los 100 mil pesos, es decir, porque esta vez nos están cobrando el IVA o la manita de venta, y eso es el ámbito número 4. Este es el ámbito número 4, que está haciendo una declaración de 45 mil pesos, Obedecido por esta, que todas las delegaciones, y comisarías, y en las vías que se pongan los costos de mil pesos, cuando se suena la comisaría de cuidado, que es nada más, es de 45 mil pesos. Entonces, para dejarlos todos y más, en las vías que se pongan los 45 mil pesos. Está el ámbito número 5, de educación. Este ámbito número 5 es, no sé si se recuerdan, que quedó un saldo pendiente por pagar el programa Zapatios. Típico Miente número 6. Vamos al final de laédito número 1. Seguimos en El punto 4 habla de los ajustes presupuestales Entonces el ajuste El punto número 3 Es autorizar la presión Entonces parece bien Si someto a votación el punto número 3 Si está de acuerdo En aprobar puntos puestos de la presión Del presupuesto de ingresos y ingresos El presupuesto de ingresos y ingresos De 5.49.715.100 A 623.979.869.47 Muchas gracias Entonces ahora si nos pasamos al punto número 4 Que ya estábamos hablando Acerca de los ajustes Si, ese ajuste Es de educación Es de los zapatos que se creó el gobernador Hasta el año 2019 Que nos faltó hasta el año 2019 Se le quedaba por pagar En el año 2019 En el año 2019 Ya se lo pagamos Pero vamos a ver En el año 2019 En el año 2019 Son las presiones De los ejercicios anteriores Estos adeudos Se le quedó una vez En contabilidad Hace el corte Me dice Oye, si tiene falta considerar Una relación Estos adeudos Estos adeudos Este adeudos Para modificar La evaluación Este adeudos De 517.715 La estructura social municipal del 2017. Entonces vamos a ampliarlo para poder llevar a cabo el valor de estos, a estos proyectos. Esta es la pestaña número 7 que es, reitero, al considero de los 237,288.80 pesos correspondiente a los rendimientos financieros de la cuenta de fortalecer el 2016 ya para saltar esa parte de las reservas la costa número 8 es también un cuadro de dedos es de un millón de pesos esto es para el pago de de proveedores tenemos demasiado para el cuadro de dedos es de un millón de pesos para completar lo que tenemos ahí pendiente por pagar algunos proveedores que no pudo para la presencia del 2018 este es el ajuste número 10 del Instituto Municipal de la Reventura es un evento que va a realizar que recibe una aportación de $19.000 para cumplir los gases de la presentación del artista de la semana de la Reventura no tenía la solicitud de las cosas se está haciendo la presión por esos $19.000 aportaron a esta cantidad para la presentación del artista este es el ajuste número 11 que corresponde al pago de servicios financieros bancarios de diversos recursos este recurso fortalece este es el recurso de infraestructura social de la Reventura 2019 y este recurso de recursos propios esto es como se debe a que mes a mes el banco nos cobre el IVA la cuenta de cuenta etcétera a Perú no lo responde pero de alguna manera nosotros lo tenemos que regresar y tenemos que dar las indicias a los recursos también tiene el ajuste número 12 que es la relación de la partida 419 que esto corresponde a un fideicumisor que es el fideicumisor que es el fideicumisor que es el fideicumisor que el turismo no retiene el ordenador de estado no retiene lo que corresponde al 3% de seguridad que es el fideicumisor y lo manda al fideicumisor turismo no teníamos la cantidad para este año ya no la proporcionamos un valor de 419 pesos y estamos dando el fideicumisor para poder empezar en este mes pero lo que tiene la seguridad de hacienda ¿no? este es el ajuste número 13 de protección civil se debe a una aportación revisada por el con el progresivo 26 y por el 13 eso es para materiales y las acción de los crónicos particularmente es para material de estiración el criterio de los de la de la de la de la de la de la el ajuste 14 de la de la de la de la 39 también por 15 mil pesos esto de acuerdo recibo ingreso de la diferencia de 58 es para el paro de su ciclismo de la montaña y hay en el mismo tipo de acuerdo para poder tener el apoyo a este sector sin embargo no teníamos la presión presupuestal que estamos haciendo en el viento de esta aplicación sobre los de cinco mil pasos mensuales ahora está apuntando la gente camilla y otra su también de barra para que necesito de la justa lo que dice también es emocionado de aporte es ampliar la partida 39 por la cantidad de 120 mil pesos y la partida 522 por 100 mil pesos eso se debe a una aportación de la empresa coronel que estamos aprobando los efectivos que refiere a la humanidad este es el ajuste número 16 de la presencia musical está a partir del 445 que es el apoyo de las instituciones en el mundo por una carrera de 39 mil pesos este se suma al millón de pesos que ya está presupuestado que eran dos millones tres que encima también es en virtud de que se estuvo revisando en todas instituciones que se tienen una que existe la casa que acudimos que aceptaría tradicionalmente las instituciones el artículo 17 de la pública municipal que se hablaba de dos impuestos y derechos para llevar a cabo las artes y barras del parque vincular se lo se se lo se 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 lo se 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 Y así es un cálculo de lo que se está gastando esta vez. Por eso requiere $100,000 para recibir lo que resta. Y $300,000 para la partida del 79, que no es otra cosa para recibir el costo de los procesos de gasto público que lleva a cargo o están cargados los servicios por las semanas que tienen un ciclo. ¿Esto está hecho porque sí es el uso de tener sus contratos con ellos? Sí. Ustedes autorizaron la salvación del contrato, pero al día de la solicitud de presupuestar la casa publica con el presupuestado. Entonces, ¿se requiere acelerar el presupuesto? A lo que yo me refiero. Desde el inicio, el presupuesto, ¿por qué no se hizo de la cantidad que debe de ser? Que le está diciendo $100,000. Ah, bien. No se hizo porque... Se hizo un recurso presupuestado a todas las áreas. Y se les comentó que en el mes de marzo, en función del teléfono de reproducción, se les hicieron las actuaciones a las dos partidas. Y lo que estamos haciendo hoy, como más, ampliándole a las sindicaturas y a los ciudadanos, por lo tanto, 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 por lo tanto. El Ministerio de Educación presenta a partir de 441, con recursos propios. Este es para lo que es el programa de reformas escolares. Son $2,360,000 pesos más que se están enviando para los siete parámetros que hiciesen para que los niños se encuentran. Y es ahí que verían los años de los próximos años. El último, el 19, es el de los informes. Con los informes y mochilas, ¿no? Con los mochilas. Con los mochilas, con los mochilas. Con los mochilas, con los mochilas. Con los mochilas. Es parcialista que nos aumentó mucha votación. Sí. Y se ha favor de aprobar el punto expuesto a la razón. Bien, muchas gracias. Y nos vamos al punto número 5. Que es... Perdón. Este es el de los informes escolares. Hay de las mochilas y de las... Es apartada, sí, porque son los puros uniformes que nos costaba los dos millones de pesos. Sí. Y ahí son dos pesos ahorita porque ya había sido cuarenta mil pesos, ¿no? Pues, por favor. Muy bien. Bien. Pues, nos vamos al punto número 5. Donde se solicita, se utiliza la generación de los proyectos mismos que se inician a presentar. Ok. Aquí hay tres proyectos de obras públicas. Llegamos del rango 33 y uno de educación. Los de obras públicas son de recursos del financiamiento que dio a todo un municipio para las obras de infraestructura. Esto debido a unos excedentes en las obras o casos no contemplados en los catálogos y conceptos. El primero, la generación del proyecto nuevo es la generación de obras públicas para realizar la obra en la fundación de un proyecto hidráulico en la calle Manto Guerra. Por alrededor de 260 y 240 millones de pesos. Es obras excedentes. El otro es la generación del proyecto nuevo es la generación de obras públicas para la organización de un proyecto hidráulico en la calle Manto Guerra y Matamoros. Son obras publicarias por ejemplo desde el año 2013. El tercero es también un proyecto nuevo para la generación de obras públicas para la organización de un proyecto hidráulico en la calle Manto Guerra y Matamoros. También es excedente de obras por ejemplo desde el año 2013. El siguiente es la construcción de obras públicas para la organización de un proyecto hidráulico en la calle Manto Guerra y Matamoros. Excedente de obras por ejemplo desde el año 2013. Y se da la construcción de obras públicas para la organización de obras públicas para la organización de obras públicas para la organización de un proyecto hidráulico en la calle Manto Guerra y Matamoros. ¿Son todos los proyectos a generar? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Están muy claras? Bien, pues les pido de las manos que estén de acuerdo a la audiencia. Bien, muchas gracias. Vamos al punto número 6, que sería, solicitud para que se autorice las programaciones presupuestales que se anexan al siguiente punto y no lo va a exponer. Gracias. Esta es la transferencia número 8, la coordinación de delegaciones. De la partida de 2021 se va a la partida de 2022, eso porque la oficina de registros civiles, que se creo que no fue ahora, anteriormente estaba caído bajo el registro civil, sin embargo, se había quedado en este año en la coordinación de delegaciones, porque los otros proyectos se convirtió y de las desobesas de la policía, estaba solicitando, se ha tenido bajo el registro a pagar la renta de la oficina de registros civil en el gobierno. Es que ahora que el público se puede sustalar. ¿En dónde está el servicio? La oficina de la Oficina Civil. Está la transición del número nuevo, la de la Oficina Municipal. Aquí también fue un error, pero no hace ningún tipo de casa. Si se fijan en la misma partida, presentamos como va a ser capital. Se regresa a la Oficina de la Oficina de la Oficina Municipal. Está la transición del número nuevo, se está en la Oficina Municipal. aquí fue otro presupuesto inicial se dejó sin presupuesto a partir de 37 que es para el pago de los campos de diputados se dejó toda la partida de 37, debemos usar la partida de 32, los 100 mil se quitan las décimas decenas para los campos de diputados esta es la procedencia número 12 también de patrimonio municipal aquí fue un cartón también para una partida nada más que en el caso del presupuesto de la transferencia anterior entre los recursos propios de los vehículos de municipio la transferencia 12 es de los vehículos de la ciudad pública para los recursos para los recursos y 512 de septiembre 60 mil pesos también para los recursos vehículos para transferencia número 16 de provincia aquí fue otra misión anotó el cartón del presupuesto inicial para los dos mil dieciséis por ejemplo se cargó la partida de 261 también está la partida de 211 no se dejó nada para materiales útiles de oficina al momento de verificar que es lo que pasó vimos que se cargó la partida de 261 entonces estamos calcinando la reclacificación la transferencia número 21 la transferencia número 21 la transferencia número 21 de interna de 211 la transferencia número 21 aquí fue un reglomerado a la noche capilar el presupuesto de la recuperación número 22 para mantener el recurso que no existe debemos hacer recursos que no nos cancelan yo tuve que como se llama así a la doctora de la de la de la de la doctora instituciones esta educación aquí se dejó un presupuesto a partir de 440 de salud a las instituciones educativas y no se dejó a partir de 441 la 441 es ayuda social a las personas este recurso es el que se les apoya a los internetes que trabajan en las primeras escuelas pero como recurso no se le da a las escuelas y a la persona debería de partir de 440 y se está solicitando una reclacificación está la transferencia 39 de las educativas esto fue un material que se requirió para crear la pista de arreglismo no se había dejado el presupuesto a un material eléctrico y está solicitando una reclacificación para la materia 247 que es artículos metálicos para la para la compra de este material y poder reparar la pista de arreglismo esta transferencia 41 de servicios generales si ustedes ven ahorita se están haciendo varios trabajos desde la parte de varias dependencias se ha dejado todo a partir de 629 para controlar el servicio no se va a contratar pero va a ser la misma gente de servicios generales entonces van a ser la misma gente en la forma de mantenimiento como servicio central entonces se cambia a partir de 233 y estamos solicitando también la reclacificación está la transferencia 50 de la comunicación social este esto es ustedes saben va a haber va a haber en la reunión se trabaja en varias generaciones y se hace la traducción en vivo entonces es una traducción en vivo que tiene una conexión interred entonces es para pagar precisamente la telefonía celular y poder hacer esa traducción en interred entonces es la misma que la certificación de la partida de 315 habla de 315 que es la venta de la seguridad estas transferencias 52 de la profesión municipal este también equipó un error en la ventura de gasto se cargó el gasto corriente debido a ser el gasto capital y se carga nada más el tipo de gasto como si se ve a la misma familia esta transferencia 57 de seguridad pública eh hubo por ahí un problema con la fiscalía pidió unos videos en todas las cámaras que están instaladas aquí en el municipio pero es otro en el circuito cerrado que no se tiene que hacer grabar se la van y no se dio cuenta hasta que la fiscalía de los videos entonces se está dejando se está solicitando una recuperación presupuestal de la parte 212 a la familia 53 que se está preparando el mantenimiento de los servicios generales que se están instalando de la familia 53 que se está instalando esta transferencia es el centro del turismo esta transferencia es para dar mantenimiento al kiosco turístico de la semana que va a la misma con el mantenimiento va a ser de servicios generales se está solicitando quitarle a la partida 336 de servicios de apoyo administrativo del turismo y mandarlo a los parte 9 de servicios generales que se están preparando la habilidad a ese a ese a ese son todas las asesoradoras de los servicios generales no sé si hay algo que no se puede hacer una prueba es que no me pongo una pregunta ¿esto no se supone que se puede hacer en junio? ¿a junio? si la más que si cuando tenemos en junio como en casos que un perro indatizado como el kiosco por ejemplo el costo los pagos de obras si si pero si nos permite la ley de salud ah perfecto ok la ley dice que pueden realizar las operaciones que sean necesarias ah ok ok si no bien antes lo hacíamos en junio para reunirlos a los cien meses todo verdad nada más que hablarlo muy corriente o sea si no como que sea en caso de todas las de todas las de los sistemas y no tienes el presupuesto organizado que vas a tener problemas la ley la ley la ley la ley bien entonces ¿está de acuerdo en la palabra la votación? muchas gracias nos vamos al punto número 5 que es la solicitud de parte del síndico para celebrar los convenios 6 7 7 verdad porque dije 5 para celebrar los convenios de colaboración que ya les mencioné en el orden del día yo creo que no es necesario que lo repiten más que dejamos al derecho que nos respondan por el que nos ocurre es el convenio de coordinación y colaboración administrativa ¿por qué nos ocurre? porque todos los distintos que tengan celebrados el convenio de coordinación y colaboración administrativa reciben reciben más positivas participaciones hay un hay una serie de participaciones que sería de las altas los sistemas estadounidenses excepto participaciones que no le quedan no lo puedo con todos los principios que no le mandan los principios se ve en una manera de la aprobación iniciativa ¿en qué consiste este exército? con la coordinación de las instituciones que todos los contribuyentes y todas las personas que realicen iniciativas municipales le vamos a pedirle que están registrados una cien entonces para todos los participantes tienen que conseguir más participaciones ¿verdad? pero debe ser sin ningún municipio o sea el estado todos tienen una organización desde ese momento que se quiera tenemos derecho de derecho entonces ese es el consultor del convenio de la organización iniciativa está el de coordinación y colaboración iniciativa en materia de impuesto predial realmente este no nos conviene no nos conviene clásicamente darle la base de datos al estado para ellos con el impuesto predial porque al darle la base del estado al impuesto predial él no ha querido cobrar un porcentaje de lo que recauda el estado si le hablamos el convenio necesitamos de marcar un recurso para la fotografía aérea y que se abarca de cursos para hacer catástrofe más que nada para hacer el mundo en el medio necesitamos operar si son para comer si son para comer ajá además te lo estoy viendo en la voz si está el otro de coordinación iniciativa para la evaluación de muchas impuestas en materia que este nos deja recursos de todas aquellas infracciones que no cobran un sitio que pueda ser gente de frente a el plan para que se presenta renovar su licencia y hacer su refriendo en la droga allí cobran el estado las infracciones que ya y ellos cobran el 15% de lo cobrado y el resto de lo cobrado cada año de los municipios que tenga celebrada el convenio de coordinación de los estudios son convenios que se están renovando el camino de la administración el convenio de coordinación administrativa en materia de registro de registro de documentos que este ya se tenía desde la empresa que no se renovaba ese convenio si no lo estamos en el estado si al haber el cambio de la administración del estado ya están recibidos esos convenios o como es que les cerramos los convenios si los convenios así es y por eso la sugerencia es que el de catástrofe si no se le vemos pero no le demos perfecto entonces las informaciones de los convenios si lo vas a hacer si porque el día de mañana todos fueron ellos el estado se fueron para hacer después si 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 bien no están devuelven a favor no están ok ok ah pero esos surgen y estén antes del mercado de abrir hasta que no se pueden llegar así verdad pero es que hacer un seminario o que pero había otros dos puntos ¿no? que decimos una extraordinaria ¿verdad? ¿verdad? pero si estamos entreguidos este grupo pero lo podemos hacer ah puede ser cerro mañana que va a pedir el mismo lo mismo no puede ser no no es que 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 no porque a los niños tiene salida se suponía que se suponía para mí que era para ir a aceptar otro conferido de los niños ahorita la una pues ya está yo digo que después yo también nada más hay para que a la una yo le doy justicia pero se le doy lo presente ¿Qué es el discípulo? ¿Qué es el discípulo? ¿Que es el discípulo? Gracias. Gracias. ¿Sí? Pues mira, yo me estoy agarrando una hora. ¿Sabes, gente? Que lo pedo que regresar yo a hacer una misma como de los uniformes, porque ahí es el otro punto. Entonces, si no... ¿Tenemos que volver a meter alguna decisión? No. Nada más el reto. Y ya vamos al punto número 8, que es la solicitud del señor Fernando Pazenseñi, que se va a hacer mayor de Padrón en licencias para que se acorde de la solicitud de la ciudad de Angélica, Marguerite Jiménez, que es el Instituto del Patricense de la Juventud, para llevar a cabo un evento denominado Festival 1229, a realizarse el puesto 25 de mayo del año curso, en el que se pretende vender queridas a la gente. ¿No te lo vas a decir? No. ¿Es que este es complemento a los documentos? ¿Es que se acotaban? ¿Es que se acotaban? ¿Es que se acotaban? ¿Es que se acotaban? Sí. ¿No lo veremos después, no? El punto número 8, ¿lo iba a exponer en algo? Sí. A ver si digo que es el presidente. ¿Y Fernando? ¿Y Fernando? ¿Y Fernando? ¿Y Fernando? ¿Es que se acotaban? ¿Es que se acotaban? ¿Es que se acotaban? ¿Cuál es la pregunta? Permítas para la venta de alimentos y permítas para la publicidad de la ciudad. En la semana de la comisión, ahí van a tener módulos de información que hablarían de sexualidad y de tradición y manejarían información al tema de las mareas mandadas en los municipales y el evento sería de 5 a 12. Yo quiero comentar, yo tuve esta comisión una vez más, gracias, la acabo de dejar. Y lo que yo he explicado con Ángela sobre este tema es que ellos lo que quieren, hacer un festival para los jóvenes, pero lo que quieren es vender la barra a alguien para tener dinero para poder hacer el festival. Entonces, el venderle la barra a alguien implica que lo dejen vender alcohol para que esa persona a los 40 mil pesos, 35 mil millones de pesos, no sé cuánto va a lograr, pues tenga variedad de recuperarlo. Eso es lo único de la venta de alcohol, pero ahora sí que no sé cómo vender. Sí, aquí hay una idea de controlarlo con pulseras, pero podrían pulseras a la vez a la persona mayor de edad. Eso es lo que nos viene interesado. Sí, pues es ilógico, de 12.26 ahí me quedan dando autorización para vender alcohol. Y la idea de la venta de alcohol es para eso, les digo, para que, como van a cobrar la barra, para que la persona tenga la manera de recuperar lo que va a pagar. Yo, 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 yo les digo, a mí se me hace una exageración de verdad, porque están pagando por la artista que, por el cantante, no sé qué, y 50 mil pesos, yo desconozco yo de los artistas jóvenes, de los que escuchan a la chamacada, pero a mí cuando yo creo que 50 mil pesos, yo creo que no lo estamos ni siquiera pagando, y el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Y a mí se me hace un desperdicio, pero ya se les dijo, de acuerdo, esa cantidad de dinero, pudiéndola, este, usar para otra cosa, pero yo no sé si en realidad una música de 50 mil pesos, que va a durar una hora o dos horas, tenga algún impacto en los jóvenes, desconozco. Porque en el tiempo no usaba esto. Pero entonces, este, no sé aquí, maestro, o sea, yo sé que ya no sé si pueden llenar el permiso, porque así se me ha dado. Yo, en el tiempo real, en el tiempo que están promocionando, podrían ser niños, o sea, es el ánimo, o sea, promocionando un revento a los jovencitos, y meternos por la gente. Yo, 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 ahí, sintiendo la cuestión de la acatación, en el tiempo subiendo, porque ahí sí sería, o sea, como no es una de estas, no van a ser, nada más de siglos. No van a ser, no van a ser, no van a ser, ¿por qué? Pues no va a ser. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La recorreré. ¿Puedes decir que todos somos justicia? ¡Puedes decir que todos somos justicia! ¿Puedes decir que todos somos justicia? ¿Puedes decir que todos somos justicia? ¿Y si puede empezar? ¡¿No, de verdad! Es que mira, lo que yo voy a terminar, nosotros. Es el último punto. Y tengo yo promocionía económica. Y luego esta mi gran que también tiene 10 minutos y lo voy a... Hablando de dos ciudadanos que se han dado apoyo a otra comisión, vamos, en realidad, de verdad, tenemos mucho trabajo que se ha consultado hasta la casa, y no tanto en el piso. Lo que pasa es que aquí, si hablamos de 5 a 12, 7 horas, si es que hay un cuarto de rey que está en 3 meses incominado al permiso, o sea, es que no es lo que pasa. Se va a vender aquí y se excita cuando cuarenta. Se tiene contratado la ministra. No lo sé, pero... Sí, ya está todo. O sea, no nos falta la verdad. Vamos a cerrar todo. Yo también por los chicos de 12 a 18. A mí se me hace exagerado, exagerado. O sea, no sé si con un grupo... Pero ya no hay compromiso haya hecho, si ya tiene un empresario o algo. No, 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 no. Entonces, a mí se me hace un gasto y más acabamos de tener las fiestas de abuelo para ese entonces va a ser diez días que pasan las fiestas. Entonces, para mí se me hace un gasto excesivo e íntimo, que no es necesario, ¿por qué? Porque hace diez días todas las dificultades de patrón, desde los doce a los infueltas, cien años, se acaban de divertir. Entonces, yo iba a decirlo que para mí, pero yo no estoy como que como no se vayan a sentir ya ellos, pues tampoco no podemos hacernos que su palabra sea para atrás. Es el momento que cabe publicar cada uno de los zapatos. Pero es que a mí se me hace como que después de quince días de las fiestas, se me hace muy pronto e íntimo, porque acaban de estar en fiestas. No sé... ¿Qué tal dices que si ya no están dando la fiesta, si ya debe... No han dado el equipo porque no les han dado el equipo para el equipo? ¿Quieren la calle? ¿Quieren la carita del lado? Sí, porque dicen que lo tienes a que lejos todo, ¿no? Pásame el celular, que es justo. Sí, claro. ¿Les parece bien, sí, muy impresionante el punto valiente? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Oye, fíjate que estamos en comisión de Hacienda y está entrando el tema de lo del previso a la venta del cual para tu evento del 25 al rayo. Nada más que aquí nos surge la duda del grupo que contrataste, ¿ya se lo pagó y es que yo he conocido o algo por lo menos? Sí, pero ellos ya saben, o sea, ellos ya están contratando, ¿ya firmaste un contrato con ellos? No han firmado nada. Es que estamos viendo aquí el tema y se nos hace un poquito caro lo que te cobra el grupo. ¿Quiénes son ellos? Los consejeros de Hacienda. Ah, es que mira, los temas que ha salido aquí en la comisión, de hecho estamos grabando, los temas que ha salido son que está muy pegado a la feria, o sea, el tiempo para extraer otro poco, que se les hace muy caro y la venta ya de cómo podrán tener niñas desde 12 años, ¿cómo lo vas a controlar? Los consejeros de Hacienda, los consejeros de Hacienda, los consejeros de Hacienda. Los consejeros de Hacienda, los consejeros de Hacienda, los consejeros de Hacienda. Yo, por ejemplo, yo como mamá, cuando tengo hijos de 12 o 14 años, diría, ¿no te haces esas 8 días de fiesta? Bueno, yo como mamá, cuando tengo hijos de esa edad, se me hace muy próximo todos los 15 días de fiesta, para después de otros 10 días, otra fiesta. Yo no soy papá, pero un niño de 12 años, yo no soy papá, yo no soy papá, pero un niño de 12 años, yo no voy a tener adolescencia de la cura. A ver, ¿no se pueden invitar a hacer eso que no sean de 12 años? Pero no, porque ellos atienden a esta edad. Ese es el rango. Sí. Y más por la temática que estaba en la cárcel. Este es el rango de alcohol que sale de 18 para arriba. Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí y después de... Oye, no hay manera 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 de... O sea... En la semana que nosotros no puedes fluir de 18 a 20. Si es el rango que marca de venta en pérez. No hay manera de� 순. ¿Con quién fingimos el rango? Ah, ok. Vale. Sí, pues... No olvidesご lämbito. Así es. Un rango de medicamento Dicen que en tu chico, ya está como con una disquera no sé con quién entonces que ella marca las fechas porque a partir de después de este evento ella no puede ser sus fechas él solo ya está medio de una disquera que va a estar más caro así sí, y ahí no se le va a pagar nada ni se puede volver con nosotros ni nada yo creo que a los chamacos les pudieran dar unos eventos de verdad más reducables que una ellos justifican de alguna manera que van a hacer un esfuerzo el hecho de vender la barra el hecho de hacer, trabajar ellos yo le dije a esta muchachita mira, yo reconozco tu esfuerzo el hecho de que quieras vender una barra no es por darles alcohol sino para hacer así no es el ponerlos a todos ahí hay detalles vieron en eso una forma de hacer el llegar de recursos eso es lo ahora, te quiero decir una duda si no venden la barra ¿qué va a pasar con el festival? ¿ya está autorizado? no llegamos a los o sea, no podemos cubrir o sea, el festival se va a hacer con o sin artistas o sea, simplemente todo el programa de la semana de la semana de la julio ahora, si no es el artista de los 75 mil y traemos la banda a machos por 10 mil pues que se toque la banda o sea, el hecho de que vengas a los 75 es porque entiendo que para los jóvenes como usted decía de esa edad eso es lo que les gusta pero si no viene ese grupo se va a hacer el concierto a lo mejor la tabla de la vuelta y ya gratis ¿qué vamos a hacer? no ese es lo que se les dice sí, de hecho tengo ya no va usted a probar al tercer. No, no, sí, sí, paga de quien te impide sí, pague esa es la idea, señora Sáñez yo le digo la verdad que tiene ganas de hacer su semana por eso de 52 semanas el final del año es la única de grabar pues, que hoy se has quedado la razón pueden hacer el festival si no viste el grupo no tiene necesidad de vender barras Si no venden barra, no va a haber vino, no va a haber alcohol, entonces... Si no, ¿cuándo va a haber gente? No, a lo mejor si hay gente. No, pero traen esos colegalativos, no sé. A lo mejor si hay gente. A lo mejor no puede ser el afectivo, entonces te pagues por el uso, pero que no te caen con la barra. Que no te van a sacar el detenido que no le van a dar dinero. Porque la barra es para el presentador. Si la barra es para llegar a la barra. Si la barra son 23 mil, a lo mejor no es tan grande el problema. Si la barra son 23 mil, a lo mejor cobran un costo mínimo, hasta que eres 23 mil. O le damos que la barra es para llegar a que el mes o dos. Y a lo mejor con las ganas de 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 ganas. El problema es 23 mil ojo, porque el problema es el vino, el alcohol, que se va a meter. Si quitamos la barra, nos van a dar 23 mil pesos. Bueno, 23 mil pesos es lo que nos faltaría para hacer el evento con esa actividad de ganas. A lo mejor vamos a gustar la barra, que nos va a tener un video de dinero. Vamos a ver lo que es. Si, ya, lo que se repita. Debido a eso, bueno, si no hay lima, que amigos, como dice la regidora, bueno, pues entonces, cuando dice el momento 23, como parte de los gastos del municipio, ampliarles en lugar de 30, ponernos en 63 mil pesos, sin barra y que haga su evento. Pero sería sacrificar por parte del municipio esos pesos. Esos pesos. Esos pesos. Esos pesos. Ok, vamos a repetir el otro campo. ¿Cuál es todo? A ver, realmente, yo te sí, digo, no sé que tanto cambie la asistencia, como dicen, no, de si no hay acuerdo para que veras, no sé. Nunca, yo he estado en unos años anteriores, en mis tiempos, en mis tiempos. Sí, no sé, la verdad, digo, por experiencia, no sé quién ha estado. A ver, maestro, es muy arrepentíaco. Mire, por ejemplo, la chavos, ahorita, si tú lo buscas en la forma, pues, yo quiero evitarlo. O sea, la verdad, si la buscamos en la forma, y sí se verían limitadas las asistencias. Si se verían limitadas. Ahora, ¿qué buscamos? Si es otro artista, algo que se les haga clic. O sea, que jale. La brecha generacional es muy amplia. O sea, combinar chavos de 12 a 29. De hecho, hasta cuestiones escorales, ahorita tienes que cuidar. Hay una serie de normativas que tienes que cuidar. Los chavos de los pedazos de 13 no tienen mucho para estar en frente, pero de alguna forma más. O sea, hay una serie de recomendaciones, cuestión de baños, hasta solo, la vigilancia y demás. No se debe cuidar. Que los más pequeños no cohesionan en baños. O sea, por cuestiones personales públicas, o sea, son varios detalles que hay que cuidar. Sé que el rango del destructo de la juventud es de 12 a 29. Más, si organizas un evento, o sea, lo puedes de alguna forma de limitar, de limitar, o sea, naranja o de traste. O sea, tú estás con nosotros, pero este evento, en estas características, que no suena es un diente, pero es una forma de controlar. Bueno, pero ahora este es otro evento con un grupo de... No, 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 no. No, 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 no así que los que estuvieron los tres años pasados no sé cómo les fue en sus semanas en esas tres semanas pues Alfredo le dijo un doctor sí, pero no creo que eso no es como así no, claro de las diferentes competencias de los deportivos de los deportivos pues ahora sí yo voy, yo me inclino a lo que comentas tú Luis Arturo de que se cambie la escena después si la haces de 18 a 29 adelante con la barra adelante con la música y a lo mejor ya es distinto pero yo sí veo delicado la situación de meter niños desde 12 a 29 y me entran al polvo porque estamos en la actividad vamos a estar muy limitados o sea nos estamos en cama desde el chico a el otro no sé, la premura de cuestión de tiempo para citar a Ángela y que se ponga a través de la condición de distrito pero no te diga planifique todo el proceso o sea, cómo está todo el proceso el evento a qué voy a acontecer y se hagan las mejores condiciones posibles sí, sí o sea, ver la manera sería ambientada de alguna forma para sumarlos a las cosas que aquí sí son muchas cosas para mí la brecha internacional es un millón o sea son la condición hay que cuidar a la brecha y como promover porque de hecho hay que acord vas a decir así está en el mismo robo de hecho aquí hasta la petición al ser la venta de barro yo cambié la relación o sea, que haga la solicitud quien va a tomar la banda los recursos hoy querían para que no quede que la licitura la solicitud es la que está decidiendo a lo mejor de la relación de la solicitud ¿sabes? habría que buscar también decir, ok en la organización de esto esto de vista a la persona que va a ser responsable de la banda a su vez que sea quien pide el permiso y lo que corresponde el compromiso el compromiso sí si colombiano que roba el alto mano de robo que va a ser más global o sea alguien se va a hacer el compromiso o sea no suelen el Instituto de la Comisión que empezó aquí la cosa es el evento si soy yo navaja tiene que traer un visto con la ley de la Junta porque va a ser porque no puede dar un permiso como organizador ¿sabes? si doy un visto bueno y da el visto bueno es ser responsable y la lleva la norma y el todo mismo lo mismo no es lo mismo lo mismo no lo vital en la secundaria si, digo, ahí está en ese sentido es lo que ahorita hemos dicho porque en el clave de la ministra de la medicina cuando tú estás en ese clave, al polvo pero cuando mejor lo dejas con todo yo digo que si a través de las organizaciones de la juventud lo expone y ayudamos para hacer una estrategia vamos, que haya el apoyo para la semana pero ver que se puede organizar en cuestión de leer todo en el mismo nombre vamos a venir otra vez como te dijiste, ¿no? ah, pues en los días vamos a estar en la secundaria ¿te va a ir a la secundaria? ¿y cuál es? ¿por lo que estoy de acuerdo para que le haga algún oficio? ¿verdad? ¿y que se le diga la de ella también? sí, la verdad sí tiene ganas de hacer las cosas eso, desde que a nosotros Tacho, esta vez les digo nos incorporó al tema de que si nos animamos por lo menos a venirles a pedir dinero pues esa era la intención eso no, ellos traen para este trabajo no queremos que también sea un transigual y fácil sí, que no pase el transigual igual le podemos dar opción el lunes de que el evento sea entre 18 a 29 y un día antes, un día después dos días después dentro de la semana sea un evento para los más chicos o sea, algo sin costo que no le cueste a ella hacerlo ¿alguien le va a tratar? sí, porque nada ¿qué les vas a traer? ¿qué les vas a traer? pues que atraigan a los jóvenes o sea, de 12 a 17 ¿qué te puede atraer? Xbox un campeonato de Xbox sí, no le deben hacer es que la verdad sí o sea, hay muchísimas cosas que hagan por sí que no cuesta que cada nambas tener un lugar donde haya conexiones y que cada vez se tiene sus aparentes cosas hay cosas que hacer entonces igual si caer en el hombre esta congela y darle estos temas y si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no ¿a qué hora lo aceptamos? a las 9, a las 10 a las 11 porque a las 9 no es confinible a las 10 como si sería mejor a las 10 les puse ahorita que a las 9 confinible a las 10 como si sería mayor nuestra administración que traemos un tema muy bien entonces ya está entonces, ya está A ver, no va a ser una tarde, no va a ser lunes a las 11, se va a citar hasta la chica de los cuatro. Muy bien, entonces nos vamos al punto... ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, muchas gracias. Sí. Gracias. 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 Bueno, comentarles señora, el tema que traemos aquí, igualmente los presentes, ustedes saben y pueden conocer por transparencia que el gobierno municipal para mejorar el sistema de administración contable y lograr realmente que nos califiquen como nos han calificado uno de los municipios más transparentes y sobre todo que llevamos todo el orden respecto. Ustedes pueden ver las cuentas por pagar, los procesos que se han venido dando. El sistema se compró, pero cuando se compra el sistema, la empresa dice, pues aquí está el sistema, todo debe funcionar y todo debe concapacitar a la gente. Pero ¿cómo le vamos avanzando? Con el paso del tiempo, el Consejo Nacional de Administración Contable modifica las reglas y dice, ahora el balance deberá incluir cuentas de orden. Ups, espérame, cuando yo me compré el sistema, no incluía esa actualización. Entonces, en lugar de estarles llamando y que los estén cobrando por horas o por llamadas, se decidió, ya no sé cuál es el año, número 5 o 6, que ellos dicen, yo te voy a vender una bolsa de seguro. Es decir, todos los cambios que la Comisión Nacional de Administración Contable, los cambios tecnológicos, modificaciones que tú necesites, porque modificas por recibos, modificas por reportes, nosotros te los vamos a estar actualizando con el costo único de esta póliza. Entonces, el hecho de la póliza, así como decía el regidor, este café, si no la pagamos, tendríamos que estarles pagando con cada llamada o con cada modificación. Que si están ellos de buen programa, no se atienden de inmediato o no. Entonces, con una póliza, aseguramos seguir teniendo funcionalidad y sobre todo cumplir los lineamientos de la licen多. En el tiempo, respuestas que lo buscan 24 horas o 48 horas máximo. Sí, porque por ejemplo, nosotros ya vimos uno muy práctico. Le decimos a Tacho, Tacho, súbenos los ingresos de enero. Ups, el sistema no estaba preparado. Entonces, nos bloquea un día. Si no hubiésemos tenido la póliza, ¿quién sabe cuántos días nos iban a atender para actualizarlo? Entonces, la póliza nos ha dado ventaja en el funcionamiento y en el tiempo de respuesta. Entonces, con eso que diríamos, aquí, digo, lo comenta Tacho, hemos estado tratando de gastar lo menos posible. Se logró el 10% de su trabajo con ellos, pero la idea es... ¿De cuánto están hablando? De que a ellos ya producirán, nos salen un millón de pesos, 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 un millón de pesos. Que al lado es más barato, que esperar todos los días y multas y unos todos. Por ejemplo, tenemos que cargar ahorita todos los medicamentos de servicios médicos. Así es, todos. Había una de mil, de mil salas. El cargar de una columna nos va a llevar un trabajo de dos o tres meses. Ya hablamos, listo aquí. Pero vamos a ver, 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 ya como comercial, también se los comento, uno de los puntos que no hemos subido, que es el tema de los inventarios. Cada una de estas sillas, cada una de las calles, cada uno de los edificios, cada uno de los días del patrimonio, los tenemos que subir. Si no lo tenemos actualizado, pues no lo tendríamos en el problema. ¿Y por qué les digo que lo tenemos que subir? Porque el siguiente punto está aprobado por ahí el tema de la calificadora. La calificadora va a venir y nos va a decir, oye, espera, ya de un sistema contable, ya no tienes póliza de seguro, por lo tanto ya no es confiable tu información. ¿Sí? No tienes actualizado patrimonio, por lo tanto te restan. Entonces, la idea es amarrar todos los esquemas que cuando se dé el tema de la comunicación no nos agarren de estudiados. O sea, tener todo el control de las cuentas por parte. Entonces, por esa razón sí les pedimos analizarlo y si lo ven también, continuar con el tema de la secundación. No es un tema nuevo, no es un caso que nos estemos intentando. Eso es lo que nos traemos. En la práctica no está funcionando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que se pasa? ¿Y acá por eso no se pasa? ¿Qué es lo que 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 se pasa? Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo? Por favor, todos. Muchas gracias. Nos vamos al punto número 10, que es... Hay otro punto, Mario. ¿Ah, y otro? Sí, era otro. ¡Hacho! Hay una cuestión de aclarar el área de reciclamento. Ellos, se les hace un techo que su total de síntoma, está mucho de esos palos de 2019. Se le hagan y agarrilló la cantidad de toneladas de pilas que están muy alturas. Se requiere, se requiere contratar un servicio para crear la regulación de pilas. Son seis toneladas de pilas que tenemos que ir, que están contaminando, que hay flora, fauna, nociva, gratas, laterales, etcétera, etcétera. Pero para esos seis toneladas de pilas es descontaminar en esta red que se tiene que ir a la disciplina. Entonces, vamos a solicitar una ampliación del presupuesto. Serás esos 60 mil pesos ampliados al contar que viene la primera parte que vimos. O sea, los ampliamos aquí y lo integramos aquí. O sea, al presupuesto, al presupuesto. ¿Eso es lo más que me tiene que decir? Ah, es esta. Ok. Yo sería a los 600, 200 millones. Sí, 620 pesos. Entonces, primero se roban los 600 y tantos y luego, en este otro punto, va a 60. O sea, aquí lo integramos. Yo no le dije la de uno, ¿no? Sí, ahora, justificando, señora, le quiero justificar la razón. No estamos pagando 60 mil por el dedo en el mundo. O sea, hay que entender que tenemos una empresa que está en la cantidad, que es la que nos recibe las pilas. Por lo tanto, los 60 mil serían para pagarle a la empresa que nos reciba las pilas. O sea, viene por ellas, lo recibe y ya ellos lo procesan. Pero lo que estamos pagando aquí no es el frente de las pilas, sino el que vengan por ellas y la procesan. O sea, nos están guiando un problema serio de contaminación que tenemos. Sí, la verdad es que de esta forma tenemos una garantía ante cualquier autoridad y se van a hacer más de todo. O sea, tenemos la garantía del destino final. Así es, no, digamos eso en el vertedón y llegan de cuenta que no, no, no. No, no, no. Sí, no, no. Las lutas por el mal, mané. Es más, ha hecho todos los días al levantarnos, cruzamos los dedos. Si nos agarras una descones, o sea, nos hacemos ahí. Las lutas son increíbles. Entonces, si les pedríamos muchísimo el apoyo, el apoyo es el apoyo. Bien, ¿tú estás de acuerdo en este punto? ¿Tú estás de acuerdo? Repartan su mano. Bien, muchas gracias. Entonces, nos vamos ahora a hacer punto número 10, que sería la construcción. Es la construcción. Por terminada, la función de haciende los patrimonios.